A continuación, vamos a mencionar la alineación de... ¡Equipo de Cofa! ¡Cobre el número uno! ¡En la parcería, Emil Pacillo! ¡Con el número cuatro, Pedro! ¡Nicorral, Rubén Valdez Cámara! ¡Con el número veinte! ¡Daní Carabincha! ¡En el número veinticinco! ¡Ignacio González! ¡En el número veinticinco! ¡Ven a la parcería! ¡Ven a la parcería! ¡En el número veinticinco! ¡En el número veinticinco! ¡Ven a la parcería! ¡Ven a la parcería! En el número 14, Mario Ruiz. En el número 14, Joaquín Ague. En el número 16, Alejandro Gómez. En el número 16, Julio César. En el número 16, Pablo Gómez. En el número 16, Pablo Gómez. En el número 16, Pablo Gómez.